Nosotros somos Camay, Susana y Rosana Becky. ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí en la Feria de Artesanos? ¿Qué tienen para ofrecerle a la gente? Bueno, nosotros acá para la gente tenemos mucho atrapasueño, arbolitos, cositas de Navidad, hornitos, también hacemos árboles de la vida, moños, colitas, pulseritas, collares. ¿Aquellas personas que están viendo acá por el cable de las cosas y tienen ganas de adquirir alguno de tus productos para Navidad, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son tus redes sociales? Nuestra red social es Camay y nos pueden encontrar en Islas Malvinas 449, donde tenemos un pequeño taller y tenemos las cosas expuestas para el que quiera comprarlas. ¿Sólo venden productos que ya están elaborados o también por encargue? No, también trabajamos por encargue, también trabajamos con souvenir, todo lo que sea artesanal nosotros lo hacemos, nos gusta mucho, lo hacemos con el corazón. ¿Por qué es bueno este tipo de eventos que organiza el gobierno de San Carlos para ustedes, para los emprendedores? Nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno porque tuvimos todo un año de trabajo con las excursiones y los domingos estábamos abiertos a la gente que les gusta venir, dan un paseo, tienen lugares para tomar mate y de paso nos conocen, que hay mucha gente de San Carlos que todavía no conoce el paseo de artesanos. Soy Alice Stetler, hace muchos años que estoy haciendo artesanías y bueno, mi fuerte es el papel mallé y también pintura sobre madera, o sea, trabajo el papel mallé solo, en cuadros, en recipientes, en centros de mesa, en llaveros, bueno, es amplia la variedad, con petineros, pero sí también sobre madera hago cuadros en papel mallé. Te pregunto lo que ya le pregunté a varios, pero bueno, a ver qué pasa con las redes sociales, internet y estas movidas que hay por parte del gobierno, ¿sentís que ustedes tienen más oportunidades de mostrar lo que hacen? Sí, tenemos posibilidades de mostrar más lo que hacemos. Sí, en Facebook, en Instagram, pero bueno, yo figuro como alisté artesanías y sí, hemos hecho motivos navideños, hemos trabajado en varias pesebres y sí, ese es el... ¿Qué le aporta desde tu punto de vista algo hecho con las manos para regalarle a una persona que uno quiere mucho? Bueno, yo creo que tiene el corazón y el alma del artista en la pieza que regala. Gracias. 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 Gracias.